Hey morenita, eres como mi tubalín, porque me haces feliz, y es el Chessman Hey morenita, eres como mi tubalín, porque me haces feliz, y es el Chessman Hey morenita, eres como mi tubalín, porque me haces feliz, y es el Chessman Hey morenita, eres como mi tubalín, porque me haces feliz, y es el Chessman Hey morenita, eres como mi tubalín, porque me haces feliz No sé quién, no sé quién, no sé quién, quién es el Chessman Hey morenita, eres como mi tubalín, porque me haces feliz, y es el Chessman Hey morenita, eres como mi tubalín, porque me haces feliz